Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Hoy estoy aquí porque como podéis ver aquí abajo os presento la web de KeyFan en la cual vais a poder obtener vuestras licencias de Windows, de Office, vuestros juegos favoritos con un descuento bastante interesante. Así que nada, no me voy a enrollar y vamos a ver cómo poder hacerlo. En primer lugar tenemos que entrar en KeyFan.com. Una vez que estamos dentro podéis ver, podemos comprar el Pattersheet, juegos y demás. Pero en la parte de arriba tenemos el buscador donde podemos escribir por ejemplo Windows 10, darle a buscar y vamos a poder localizar todo lo que son los productos de Windows 10. Tenemos el Professional Home, un pack de dos licencias. En mi caso voy a comprar una licencia de Windows 10 Professional. Vemos que tiene un precio de 14,80. Siempre en el lateral derecho podremos seleccionar tanto la moneda con la que queremos pagar como el idioma. En este caso la añadimos a carrito y una vez que la tenemos en carrito, fijaros que a la derecha justo debajo del precio aparece aplicar código de descuento. Tenemos que aplicar el descuento LDE50 y vamos a tener un 50% de descuento para nuestra licencia en este Black Friday. Espectacular. Una licencia de Windows totalmente original en su edición digital por 7,40. Es que así quien no va a querer tener Windows de forma original y nos vamos a quitar del medio cualquier parche, cualquier virus ruso, chino que nos vayan a meter directamente. Así que nada, dejaros de tontería y comprar licencias de esta forma. Una vez que ya hemos visto el precio le damos a remitar el pedido. Después de remitar el pedido tenemos diferentes formas de pago. Yo os recomiendo que utilicéis Paypal Express, pero también podéis pagar con tarjeta. Os va a pedir de forma obligatoria que pongamos una dirección de email. Ahí podríamos crear una cuenta, rellenar todos nuestros datos, ya depende de cómo queramos hacerlo. Si le damos a pagar con tarjeta directamente desde Paypal Express, lo único que tendremos que hacer será introducir nuestros datos de tarjeta, nuestro nombre, código postal, un teléfono y el correo electrónico. Si ya tenéis cuenta de Paypal, pulsáis encima de Paypal. Si la tenéis memorizada, como yo, muy mal hecho, simplemente tendréis que darle a iniciar sesión y ya os diría con qué método de pago vais a querer pagarla. En mi caso, lo trabajo con mi banco habitual sin problema ninguno. Así que le damos a pagar ahora, esperamos que se cargue y listo. Ya tendríamos nuestra transacción realizada. Y este es nuestro código de la transacción. Inmediatamente hemos recibido varios emails ya directamente de KeyFan en la cual se nos informa de la transacción. Y pasados 4 o 5 minutos vamos a recibir nuestra licencia de Windows 10 profesional totalmente funcional. ¿Ahora qué? Decidme, ¿qué excusa tenéis para no comprar una licencia de Windows original? Desde luego, a mí no se me ocurriría a día de hoy estar sin una licencia de Windows original. Porque vais a tener actualizaciones, se va a actualizar a Windows 11. Dejaros de tontería, comprar la licencia buena. Bueno, seguimos, porque ahora lo que nos queda es licenciar nuestro Windows. Vais a tener vuestro ordenador nuevo, flamante, con componentes chulos y demás, y no lo vamos a tener licenciado. Para ello no hay problema. Una vez que tenemos el email nos vamos a Inicio de Windows, Ajustes, maximizamos la ventana, en mi caso la tenía chiquitita, y le damos a Windows no está activado, activar ahora. Pulsamos encima y en la parte de abajo tenemos Cambiar la clave de producto. Una vez que pulséis en Cambiar la clave de producto, solamente vais a tener que introducir los dígitos que nos han llegado al correo electrónico. Los ponemos, ya los tenemos aquí. Si están mal escritos no os preocupéis que os va a decir que no está bien. Y le tenemos que pulsar encima de Siguiente. Empezará a cargar y nos dirá, ¿desea activar Windows? Claro que quiero activar Windows. Esta activación, con esta clave, va a quedar ligada al procesador y a la placa base. Si cambiáis uno de los dos componentes vais a tener que volver a comprar la licencia. Pero bueno, 7 eurillos. No creo que estéis cambiando los componentes todos los días. Sobre todo la placa base y el procesador, por lo que os va a durar. Una vez que ya lo tenemos activado, ya podremos ir a las actualizaciones y confirmar que todo está bien. ¡Ay no! Que mi placa no está preparada para Windows 11. No os preocupéis. Seguiréis teniendo vídeos de cómo activar el TPM 2.0 aquí en el canal. Suscribiros, ¿vale? Si queréis estar pendientes. Y nada familia, os recuerdo que aquí abajo en el cuadro de la descripción vais a tener el código de descuento también escrito y los links a los productos más vendidos como Office, Windows 10, Windows 11, para que podáis acceder directamente. Utilizar el código de descuento que es bastante interesante. Así que nada, no me enrollo más. Dejadme un buen like, compartidme en vuestras redes sociales. No olvidéis suscribiros al canal que para mí es muy importante para poder ir creciendo poquito a poquito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego a todos! ¡Hasta luego a todos!